Colombia se encuentra en el momento histórico más importante de los últimos 50 años. Debido a los esfuerzos recientes por terminar el conflicto armado con las FARC-EP, los avances en materia de paz y reconciliación han convertido a Colombia en un referente alrededor del mundo. Esta responsabilidad con la paz ha llevado a reunir a 31 líderes laureados con el Nobel de Paz a la ciudad de Bogotá, en una cumbre para avanzar en el entendimiento de los pueblos y la resolución de conflictos. Se escribirá este episodio en los libros de historia como el capítulo de un pueblo que alcanzó la paz y que parafraseando a Octavio Paz, esa paz no solo logró desplegar sus alas, sino que también logró echar raíces. Hoy en Colombia se vive la primavera de la esperanza. Hoy en Colombia se inicia el recuento de las generaciones perdidas. Hoy esos jóvenes están listos para liderar un cambio. Están listos para ocupar su lugar en la historia. Nadie me había preparado para la emoción que sentí cuando los jóvenes en la sociedad colombiana expresaron su fuerte llamado por la paz en su tierra. Pinturas Tito Pavón, en su responsabilidad empresarial como industria orgullosamente colombiana, se une a este esfuerzo nacional y mundial que supone la cumbre mundial de premios Nobel de Paz a través del diálogo, la comprensión y seguir avanzando en materia social, porque la paz nos concierne a todos.